El segundo hogar. Muchas parejas pasan por un divorcio devastador y más tarde se vuelven a casar. Algunos pueden tener la responsabilidad adicional de los hijastros. Los hijos del divorcio o la separación se convierten en víctimas. La palabra víctima significa fatalidad, presa, pérdida, el que sufre, herido, dañado, alguien, indefenso, herido y utilizado para el sacrificio. Como puede ver, en todos estos significados sensibles surge una víctima preciosa con muchas defensas que vencer. No es extraño escuchar en los matrimonios de hoy que las parejas culpen a los hijastros de entorpecer su vida. La familia moderna está tan atareada y ocupada que tratar con los problemas emocionales de un hijastro a menudo parece demasiado trabajo. Por otro lado, los nuevos padres pueden tener poco o ninguna experiencia o la tolerancia para hacerle frente a todas las nuevas preocupaciones que surgen al diario. Montones de libros se han escrito sobre el arduo trauma de lidiar con el divorcio y las pruebas inseparadas de criar hijastros. He orado para muchas parejas que están tratando de hacerle frente y al mismo tiempo mantener la cordura. Rara vez me encuentro con una persona que es verdaderamente feliz, creando los niños de otra persona. Si usted se encuentra en tal situación, reconozca que el que no tiene padre ni madre tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Salmos 10, 14. Salmos 10, 18. Reconozca que los hijastros son carne y sangre de su cónyuge y que están bien entretejidos. Pida la ayuda de Dios y evite convertirse en un amargado o tener un hijastro o hijastra resentidos. Vierta a sí mismo en su familia y Dios se vertegrará en todos los aspectos de sus vidas. El matrimonio no funcionará si usted dibuja líneas separatorias. Le recomiendo mi libro Satanás Mis hijos no son tuyos como una guía de guerra espiritual que le ayudará a entrenar a niños eficazmente. S. M. Ward dijo, no es que no es el divorcio lo que destruye a las familias, sino los malos matrimonios. ... ... ... ... Gracias.